Yo no soy diferente, caminemos juntos y construyamos un mismo puente. Un motivado grupo de ciudadanos de Monteverde con la capacidad y compromiso de identificar los problemas urgentes del distrito no resueltos por el gobierno actual, se han unido y postulado para asumir la Administración 2020-2024. Tenemos la capacidad para afrontar los retos del desarrollo económico de Monteverde en un modelo inclusivo y sostenible, cuya premisa fundamental es el desarrollo humano. Estamos absolutamente convencidos de que este es un momento histórico y decisivo para hacer de Monteverde un modelo de desarrollo socioeconómico inclusivo y sostenible. Este es el detonante que a mí, a Carlos y a nuestro equipo de trabajo nos motivó para presentar nuestra candidatura para la Administración del Consejo Municipal de Distrito 2020-2024. No queremos seguir rezagados, proponiendo más de lo mismo. El tiempo pasa muy rápido y la oportunidad de tener mejores logros también. Nuestro plan de gobierno está orientado a crear oportunidades, facilitar el desarrollo empresarial e inversión y mejorar la calidad de vida de la comunidad como eje fundamental para nosotros. ¿Y cómo lograremos una mejor calidad de vida? Empleo estable, más oportunidades de educación superior y capacitación. Significa mejores empleos, estabilidad económica, familiar, más seguridad pública. Son necesarios proyectos de vivienda. El último fue creado en la Administración de Don Abel Pacheco, para estabilidad familiar y seguridad pública. Es necesario infraestructura de esparcimiento, como parques, por supuesto un polideportivo tan necesario para nuestra juventud y una herramienta de combate a la drogadicción. Todo lo que hagamos por el bienestar humano es calidad de vida y seguridad pública. El tema de generación de empleo y oportunidades, ¿cómo lo vamos a hacer? Fortaleciendo el sector agropecuario, diversificando la economía, con una política en conjunto con otros actores de Monteverde, orientada a bajar y a reducir el impacto de la temporada baja. Con una capacitación puntual y oportuna. Es necesario que aquí en Monteverde exista el INAH, de forma permanente o algún otro instituto. Y promoviendo la presencia de más universidades en la zona. Fomentar el sector agropecuario, ¿por qué? Somos una zona con vocación agropecuaria, tenemos las materias primas. Es un sector que ha sido desplazado por el turismo y por el cambio generacional. Debemos ver el sector agropecuario como una alternativa real y viable para el desarrollo económico y social. Como gobierno local y concejal, debemos crear, gestionar y facilitar las herramientas para que nuestros productores puedan dar valor agregado a sus productos. Esto genera seguridad alimentaria, riqueza, empleo, creación de nuevas empresas. Esto es progreso para nuestro distrito y futuro cantón. Como joven deportista de alto rendimiento, conozco de primera mano las carencias que tiene Monteverde para nuestras preparaciones técnicas. La juventud, los adultos mayores, las familias, en sí todos necesitamos zonas de recreo para la práctica de deporte y actos culturales. Desde nuestro gobierno local y mi persona como concejal, nos comprometemos a la gestión de un polideportivo y un centro integral para la cultura. Es decir, artes, danza, música y no solo eso, también programas de acompañamiento que ayuden al desarrollo cultural y deportivo para Monteverde. Desde ya, con el impulso de nuestro candidato a la intendencia, Carlos Alvarado Ruiz, estamos en proceso de gestión de recursos para la ejecución de este proyecto. Mi compromiso como concejal, gestionar herramientas para el desarrollo del emprendedurismo, en especial para la mujer, aquella jefa de hogar y con capacidades diferentes, con equidad de género y generacional. En un futuro cercano, ya contaremos con el mercado de artesanos y productos locales. Todos necesitamos un cambio hacia el desarrollo social, económico, cultural, deportivo, mejor atención en la salud integral, en la educación formal y colectiva, con respaldo a la empresa privada. Con su voto podemos lograr eso y más. Somos inclusivos, somos su mejor elección. Gracias. Gracias.